Inventario 17BEA2719 corresponde a una camioneta Nissan X-Trail modelo 2011 color plata Esta camioneta es una recuperación de robo La fascia delantera presenta varios tallones, cuenta con la parrilla, sus faros Al motor le hace falta su batería, cuenta con la computadora y su portafiltro Cuenta con aceite de motor, su aceite es sucio, demasiado quemado el aceite La llanta delantera baja, posiblemente dañada, los rines tallados, el parabrisas no presenta daño El espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela La camioneta es automática, no cuenta con estéreo Algunas molduras en el interior sueltas Fascia trasera tallada Costado derecho, no presenta daño igual que las puertas Llantas, un 70% de vida, los rines de aluminio tallados Suelto completo Suelto Gracias por ver el video.